Hola que tal, saludos cordiales, les habla Sergio Campos, periodista, un saludo afectuoso para toda la audiencia de Radio 45 Sur en este rincón del mundo que se proyecta con sus bellezas naturales y con la calidad humana que tienen los habitantes de esta zona que aquí en la región de descenso más de 120.000, o sea le corresponde a cada uno como un kilómetro cuadrado para que vean ustedes como se vive en esta zona rica en lagos, en ríos, en farellones, en vestiqueros, en nieve, en fin todo eso maravilloso con una comida espléndida y además con la calidad humana de los que viven en esta región así que saludos para todos ustedes desde este lugar aquí en Chile, en el sur, en la Patagonia chilena Hasta la vista